Lo último de noticias lo reporta el cuerpo de bomberos y lo verán ustedes a continuación. Son los trabajos que está realizando en medio de estos operativos de seguridad en cada paso, donde particularmente en la playa de la comunidad del Perú, en la Ceiba Atlántida, se ha realizado el rescate acuático de al menos dos mujeres, una de 22 años, procedente de la ciudad de la Ceiba, y otra persona que no proporcionó los datos. Sin embargo, lo que afirma el cuerpo de bomberos es que las dos mujeres estaban en riesgo de morir ahogadas, tomando en cuenta que no se toman las precauciones del caso, pese a las advertencias que hay por parte de las autoridades. Debido al alto oleaje que se registra de tempranas horas de hoy en la zona del Atlántico, estas dos mujeres estaban a punto de morir ahogadas, sin embargo, el cuerpo de bomberos afortunadamente ha podido intervenir y ha logrado el rescate de ambas féminas que han sido sacadas del agua y se ha logrado evitar una tragedia. Esto en las playas del Perú, particularmente en la zona de la Ceiba, en el departamento de Atlántida. El Perú, particularmente en el departamento de Atlántida. El Perú, particularmente en el departamento de Atlántida.